No es lo mismo, es presentado por Tus deudas tienen solución, junto a ChileDeudas.cl Plus Balízate, consultores de inversión inmobiliaria, trabajamos para ti. Muebles Gabinette Center, diseñamos y fabricamos tus ideas. ¡Bienvenida María Fernanda! ¡Adelante por favor! Hola Titi, pero venís llegando. Tú sabes que yo me bajo de Radio Pugahuel y me subo a Tebex, entonces por eso reventando, corriendo y la patita me tiene que arreglar la cara de cero. Y eso cuesta, Pati, tú haces maravillas, cuesta, sobre todo en la mitad de la semana. ¿Cómo estamos? Bien, bienvenido equipo, ¿cómo están chiquillos? ¡Con todo el ánimo! Oye, hoy día no vi ni al director ni a nuestro editor, no vi a nadie, ¿dónde estás? No, tenemos... Pero no te vi por Davidito cuando llegué. Bueno, porque el rostro, el rostro, María Fernanda. No, el director, está escondido, será otro canal, será otro canal. Sí, tenemos una primicia hablando de canales. Sí, por tanto, cambios de canales y cosas que uno se da para allá, que no sé qué. ¿Qué primicia nos traes? Música de primicia por... Música de detención. Detención. ¿Qué es esa? Espera, ¿de qué es eso? Música de detención. ¡Ah! Detención. Primer plan. No es lo mismo. A ver, tira los botones. Va, va, va. No es lo mismo. ¡Ay, me encanta! La papita del día. ¿Y quién hizo esa voz? La papita de la semana. Pato Sotomayor. No, pero aquí realmente llegabas a eso. Oye, a todo esto. En llamas. ¡Ah, pero que llevo muchas! ¡Te llevo en llamas! ¡Te llevo en llamas! ¡Que vengan los bomberos! Antes de ir con la papita de Patito, quiero decir... ¡Chao, peladito! Que te des muy guapo con tu corte de pelo nuevo. ¡Eso! ¡Tírate la romántica, papi! ¡Tírate la romántica! ¡No! Siempre van a negando que no, que no suban eso, que me van a retar, que ¡ay! Lo hice pensando en ti, María Fernanda. ¡Ah! Yo soy soltera y hago lo que quiero. ¡Ah! ¡Hago lo que quiero! Yo te entiendo. Tú eres un hombre comprometido, pero Marcela me quiere como si fuera su hija. ¡Ah! Entonces, ¿quién está soltera además? ¿Quién está soltera? ¡Música de polémica! Porque toca Tomisich en minutos. ¡En minutos! ¡Pero espérate! ¿No estaba empezando una relación? ¿Ya está soltera de nuevo? Es que por lo menos no la ha hecho pública. ¡Ah! Perfecto. No sabemos entonces si es tan efectivo. Ya. ¿Pero qué pasa en minutos? ¿Qué? ¿Se canta? En minutos llegaría a una reunión a un canal de televisión. ¡En minutos! ¡Pérate, espérate! Solo en minutos. Quiero adivinar. ¿Un canal de televisión estatal? ¿Así como estatal estatal? ¡No! 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 ¿Un canal de televisión donde hay un súper amigo tuyo? ¡No! 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 ¡Este canal no! ¡Este canal no es! ¡Un canal! ¡No! ¡El angelito ya fue! ¡Porque el angelito ya pasó! ¿Un canal que se quiera adjudicar el festival de Viña? ¡Puede ser! ¡Ah! ¡Puede ser! ¡Es lo mismo! ¡En minutos! Quiero decirte que ya está creciendo nuestra comunidad y empiezan a llegar los primeros mensajes en Tebex. Señale en vivo en nuestra cuenta Tebex Oficial. En YouTube tú comentas y eres parte de nuestra comunidad. Si llegamos a los 100, se van 100 lucas. ¡No! ¡Buenísimo! Oye, mucha sorpresa para la gente que sea parte de nuestra comunidad. Se vienen premios, se vienen sorpresas y se viene la posibilidad de opinar y de ser parte de nuestro programa porque estamos en vivo y en directo. Además, porque ya estamos en un nuevo cable operador. Porque además tenemos señales nuevas en otras regiones. Entonces estamos creciendo, chiquillos. Y nos ven en todos lados. Todos los canales nos ven. ¡Claro que sí! Te voy a decir. En Tebex más especulan, especulan que cuando sean las 5 de la tarde, en Kennedy se va a levantar la barrera y va a entrar en su 4x4 Tonka Andrea Tonic. ¡No! Pérez. Pérez. ¿Va a entrar para ir a grabar tal cual? No. Pero espérate. Algo de razón tienes ahí. Porque su gran amiga, Raquel Argantoña, le habría hecho la movida para esta reunión. ¡Ah! Llamó a esa persona y le dijo, oye, recíbeme a mi amiga que está sin pega y no sé qué. Y ella se está dejando querer y escuchando ideas de los canales. ¡Mmm! ¡Mmm! Ahora. ¿Qué? ¿Con quién se va a juntar? ¡Bee! ¡No! ¡Bee! ¡Bee! Con ese mismo que... ¡Que nos hizo! ¡Bee! 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 Paréntesis, paréntesis. En minutos, además, otra exclusiva en este programa. ¿Ya? Rompe el silencio en este programa. ¿Ya? En solo momentos, Sandy Boquita, que está en el ojo del huracán. Sí. La protagonista. La protagonista. La protagonista de la noticia. Que le sucedió hace algunos años ahí con un alcalde. Ya, vamos con Tonka. Ya, pero oye, antes de ir con Sandy Boquita, con todo lo que tenemos hoy día que va a estar muy bueno el programa. Tonka Tomisic, además dicen que estaría negociando con otros canales. No se lo conteme más. Pero el rumor dice lo siguiente. Abro, abro el mundo del rumor. ¿Ya? ¿Qué haría? Eventualmente, a ella le gustaría o le ofrecerían hacer un matinal en TV+. ¿Lo ves? ¿Lo ves fiable? Chuta. ¿Lo ves? Oye, ¿qué tal? Del último, el último matinal que hizo Tonka, ¿cuál fue? El de Canal 13, ¿verdad? Sí. Tu día. Efectivamente, tu día. No, Bienvenido, cuando se llamaba Bienvenido. Ah, perfecto. Con Martín. Eh... Y con Amaro. Claro, con Amaro. Ahora, el problema encuentro yo, creo, yo, si es que, no sé, a lo mejor todavía equivocado, a quien te ve más para poner todos esos recursos para hacer un matinal, tendrían que sacarlos a todos los que están en la noche, partiendo por ahí, porque ¿dónde van a sacar Luca? Bueno, partiendo que sacaron a otra gente, te quiero contar. ¿Tú crees que con tu sueldo y el mío? Te quiero contar que sacaron a todo un panel. Pero escúchame, con tu sueldo y el mío, que ya no estamos en el programa de Claudia, conversa. ¿Lo viste? Espérate, ¿le logra pagar el sueldo a Tonka? ¿Te digo algo? Oye. Pero contéstame, ¿con tu sueldo y el mío le hacen el de Tonka? No. No. Es decir, mil patos, mil dos, quinientas titis. Sí, ni era posible. Trescientos Álvaro. Sí. Pero sería igual interesante. Sería interesante, pero recordemos que a esa hora TV Más tiene estos típicos infomerciales que le dan mucha plata al canal, para la gente que no sabe. Estos infomerciales que uno dice, oh, que late, qué sé yo. Bueno, son los que muchas veces mantienen los canales, porque pagan por esa pantalla y sacarla. Además, poner un rostro como Tonka Tomisic, que no se va a llevar un sueldo... Pelado. Es una cosa poquita. No, vaya, va a exigir. Piensen que de Canal 13 se fue, porque además de que el canal, como que en el fondo... Pero la tenía congelado. No estaba haciendo nada. Pero que dice que quería bajarle el sueldo. Además de tenerla congelada, y que ella dijo, no, ¿sabes qué? No, me voy, voyme. Oye, la gente que comente, ¿se imaginan? Si TV Más quiere hacer un matinal, primera pregunta. Cuando nosotros hablamos con esa persona, él nos dijo lo que yo te estoy diciendo. ¡Ese animalillo! ¡Claro! ¡Ese animalillo! ¡Ve! No era, no era... ¡Venga a pasar! Acá. ¡Vengan ovejitas! ¡Ve! ¡Ve! Cuando hablamos con esa persona... Cuando nosotros tuvimos una de las tantas reuniones en ese canal y con ese ejecutivo, nos dijo que no estaban los planes de abrir la mañana aún por lo que les estoy comentando de los infomerciales que dejan plata. Perdón, quizás no querían abrir la mañana con nosotros. También puede ser. Pero eso no quiere decir que no quieren abrir la mañana. También es cierto. Ahora, si no fuera la mañana, yo creo que Tonka va más por una cosa como de una estelar, de una vez a la semana, no me la imagino todos los días en pantalla. Creo que está como en otra, ella. Ahora, pero Tonka, ¿es la Tonka de antes que tú la pones y trae marcas y todo? Chuta. Y Tonka... Y Tonka... Y Torka... Y Torka... Y Torka te... ¿Eh? Y Tonka, ¿te sube la sintonía? ¿Va a elevar la sintonía de Tonka del canal? Yo creo que la novedad, sin duda, siempre va a ser atractiva para poder ver a Tonka de vuelta a la pantalla y la prensa y qué sé yo, pero no tiene un trabajo fácil. ¿Sabes por qué? Porque hicieron por ahí un focus group, dicen algunos medios. ¿En TVMás? No, a nivel de Canal 13, para ver cómo estaba la gente percibiendo la imagen de Tonka Tomisich y lamentablemente ella, con todo el problema que hubo de los relojes, de Paribet y qué sé yo, que todavía está en investigación, le bajó mucho la credibilidad con la gente. Muchísimo. Tanto así que dicen que se bajaron muchos auspiciadores y que por eso Canal 13 la tenía ahí congelada, que no sabía qué iba a hacer con ella. Le dijeron te vamos a bajar un poquito el sueldo y finalmente deciden cortar todo tipo de contactos. ¿A qué hora se juntan? Se supone que a las cinco, ¿no? Porque además en el programa Sígueme, que nos están mirando. Voy a saludar en esta cámara, voy a saludar. ¿Cómo se llama el editor del Sígueme? Ah, y al Giro, Giro Gatica. Giro Gatica. Sabemos con quién te vas a juntar. Giro Gatica. Ve, ¿no? ¿Estás mirando? Sí, siempre. Giro Gatica. 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 Entonces, si Tonka llega a TV Más, obviamente significa que están con un proyectazo para ofrecerle y unas lucas como para tentarle. Ahora, quizás no llega a TV Más y es todo un volador de luz, se la van a invitar a juntarse un café y la buena onda y no pasa nada, po. Ya, pero tú, espérate. Si no hay algo que ofrecerle, más allá de que lleguen a buen puerto o no, ¿para qué te vas a ir a juntar con un ejecutivo de un canal? ¿Para qué? ¿Y cómo? Nosotros vinimos para acá, ¿te acordáis? A pedir pega, po. ¡No! Nosotros nos llamaron de este canal, nos llamaron, íbamos a la oficina. Oye, ¿por qué no pasa? Para acá se va a pasar por acá y hacen un piloto. Uy, pero asume el piloto. ¿Cuándo? ¡Háganlo al tiro! ¿Y cuándo puede venir al aire? ¡Mañana! 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 ¡Ah, sí! Oye, ¿y cómo le querí poner al programa? ¡Ya! ¡Cómo, hagámosle! Bueno, pero mira, las cosas que menos se planifican son las que salen mejor. Así que, por eso estuvo tan bueno esto. Pero, por eso te digo, y entonces me estás dando la razón. Tonka no va a ir a hablar con ese ejecutivo para que le va a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Y tanto tiempo? ¿Ese ejecutivo decide? ¿Ese ejecutivo decide todo? No sé si todo, pero claramente ya tiene que haber hablado. ¿Con quién tenemos que hablar el final de Claudia Conversa? ¿Con quién? ¿A quién tengo que ir a decirle? ¿Quieres hacer un reclamo? No. Ahí está la música porque tiene que ir a hablar. ¿Pero por qué, amigo? ¿Por qué, amigo, hicieron eso? La gente igual lo comenta. Oye, ahora, la gente que no está viendo, que tú tienes ahí en las redes sociales, ¿les gusta Tonka Tomicic si nos quieren comentar? ¿Creen en ella? ¿Le darían otra oportunidad en la televisión? ¿Sienten que no es más que a lo mejor ya pasó la vieja? Tenemos en este momento... No, no, es que si ella sea vieja, no. ¡600 personas conectadas! ¡700 personas conectadas! ¿Viste qué opinas? ¡100 personas! Estamos esperando tu opinión porque la gente está callada, esperando que aparezca Sandy Boquita en un par de minutos, y rompe su exclusiva mundial. Sí. Va a romper la exclusiva mundial. Sí, ya se viene. Pero, la pregunta, si no se va TVMás, el otro rumor era que podría, quizás, incorporarse a la fila de Mega. Mega. Mega que está peleando el festival de Viña y que, entonces, ahí quedaría la embarrada porque, hasta ahora, la carta segura es de Karen Dogenbaile si es que Mega se adjudica al festival. Si llega Tonka, ¿quién sería la animadora? Ahí empieza la disputa entre mujeres. Ahora, pero TVMás... ¡Ay, cállate! Me sé puros cahuines, bueno, no me sabía ni uno. Mira. Ahora, como que te llegan todas las informaciones. Mira, TVMás subió... Perdón, nos mandan esta imagen. Voy a borrar el número. Ya. Voy a borrar el número por respeto. Dice... Esto lo dicen en... Sígueme el día de ayer. Tonka Tomisic reaparece en TVMás. Sí. Si alguien pone SGC abajo, no es porque Tonka no va a aparecer. No, claro. Ahora, aparece como invitada de programa, aparece con esta supuesta reunión con el jefe. ¿Cómo aparece? ¿Hay proyectos para Tonka en TVMás? ¿Hay plata para llevarse a TVMás? Vamos a parar la conversación un segundo, porque hay otra polémica que se ha tomado todos los matinales, y le agradecemos la confianza de hablar en este programa. tomar la tribuna de No es lo Mismo para nuestra primera gran exclusiva mundial del mundo mundial. Y queremos saludar bien como sentidamente a Sandy Boquita, que está a esta hora con nosotros en vivo y en directo. Hola, Sandy. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Nos escuchas? Ahí está. ¿Nos escuchas? No, no, está escuchando. Vamos a arreglar el audio. Pelémosla. No, vamos a arreglar el audio, vamos a hablar con ella. Todo esto porque le recordamos a la gente, o le comentamos a la gente, que ella tuvo un problema hace varios años atrás, creo que fue en el 2014, en Colbún, cuando en una discoteca, animando un evento, después acusó al alcalde que se había sobrepasado, que había toqueteado más de lo que tenía. Y el alcalde pierde la lección además. Sí, sí, sí. Bueno, y en ese momento ella lo acusa y hubo mucha gente que no le creyó, qué sé yo, no sé cuánto. Bueno, 10 años después aparece un video donde efectivamente se ven las imágenes. Y ella en el fondo dice, ya puedo descansar ahora, que en el fondo me crean lo que yo había estado diciéndose tanto tiempo. Y que lo único que quiere, no más allá de que, ni que sea, ni que, ¿cómo se dice cuando uno tiene que le dan plata? Compensación económica, no. Solamente quiere que le pidan perdón. Oye, ahora sí, no sé si tenemos listo el contacto, preguntamos a dirección. Estamos esperando establecer contacto con Sandy Boquita, que ayer además Julio César se enfrasca en una conversación que termina siendo una discusión con el alcalde de Colburn, que el alcalde finalmente dice o deja entrever que no va a pedir perdón, que no siente que se haya propasado, que no siente que fue unas copas de más, etc. Y que siente casi como que esto fue una oportunidad para hacerse famoso. Claro, las palabras textuales del alcalde en el programa de Julio César dice, y a lo mejor va a ser tonto lo que voy a decir Julio César, dice él, pero he tenido el honor que soy conocido a nivel del país, por lo que usted diga, da lo mismo. Pero un alcalde de 25.000 habitantes en 374 comunas que sea importante para un canal de televisión, aunque no lo crea, me hace sentir bien. No sé si está lista o seguimos con el tema de Tonka y luego volvemos con... Me siento orgulloso de aquello. Bueno. Oye, tenemos que hacer una pausa, parece, antes de irnos con Sandy y Boquita para ver temas de audio y todo el cuento. Sí, lo importante es que ella ya está ahí, ustedes la vieron en pantalla, arreglamos y solucionamos los problemas de audio y nos va a contar, por supuesto, cuál es su versión, qué pasa con este video que aparece 10 años después, qué pasa con las disculpas que parece que el alcalde no le va a dar y muchas cosas más porque esto recién comienza. Estás viendo a través de las pantallas de Tebex, no es lo mismo. Avísale a tus amigos, si tú eres editor del programa, otro, graba este momento. Ya volvemos, no se vayan. No se vayan. No es lo mismo. Ya volvemos con... No es lo mismo. Tebex. 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 Las deudas ya no serán un problema con chiledeudas.cl En Morapávich cuando vemos a los pacientes vemos personas En Morapávich vemos la sonrisa que traes en el alma Cuando sonríes se cultiva el amor propio Cultiva el positivismo y las endorfinas La sonrisa es un lenguaje universal y contagioso Que te hace libre Creando sonrisas Cultivamos vidas Tu sonrisa es mi sonrisa Acércate a un gran equipo humano dedicado a ti Agenda tu hora en Morapávich.cl RecursosJurídicos.cl Abogados especialistas en juicios laborales de familia, civiles, herencias, testamentos derecho migratorio y derecho comercial RecursosJurídicos.cl Solución legal integral Gabinete Center Con más de 15 años de experiencia en el mercado nos especializamos en una atención personalizada que incluye elegancia y calidad en nuestros muebles de hogar y oficina Contáctanos al más 569-8538-2852 o en contacto arroba gabinetsenter.cl y visita nuestro catálogo virtual en www.gabinetsenter.cl Gabinete Center Fabricamos y diseñamos tus ideas Desde 1882 seleccionamos y procesamos los mejores granos de café para que millones de personas en más de 90 países disfruten la experiencia del auténtico café expreso italiano Café Bergñano Café Bergñano Se elige Encuéntrenos en www.cafevergñano.cl En Casas Prefabricada Laguna Aculeo tenemos lo que tú y tu familia necesitan 20 modelos de casas y en el kit que más se acomode a tu proyecto habitacional ¿Tú quieres la casa? Y lo mejor de todo es que se reserva con solo 100 mil pesos Visita nuestra página web o ven a conocernos a nuestra sala de ventas Casas Prefabricada Laguna Aculeo Tu sueño está cerca ¿Has escuchado sobre Zapping? Es la nueva opción para ver tele Los mismos canales del cable que ya conoces pero más barato y con un montón de beneficios Zapping funciona por internet o sea, no usa cables Puedes contratarlo en nuestro sitio web y se activará de forma automática sin que nadie vaya a tu casa Porque Zapping es una app para tu Smart TV o cualquier pantalla compatible, mira Entra ahora a Zapping.com Crea tu cuenta y elige el plan que más te acomode Te esperamos en Zapping.com Zapping Es un nuevo amanecer El mundo está cambiando y para adaptarnos debemos avanzar rápido En este viaje queremos acompañarte entregándote las mejores herramientas Apaño La plataforma de servicios y marketplace más moderno del mercado Crea tu tienda en 5 minutos con despacho integrado y 0% de comisión por venta Nos esforzamos por encontrar alianzas y marcas para que obtengas los mejores beneficios Te damos la visibilidad que tu negocio necesita para que puedas vender más Mucho más Súbete al tren de baño Más de 7000 pymes ya viajan con nosotros ¿Quieres disfrutar de buenas carnes? Ya está con nosotros Halo Carne Productos y cortes de calidad Cuchillos, parrillas, ahumadores, tablas, aderezos, sales y las mejores carnes premium del sector norte ya están aquí para que las puedas disfrutar Lomo vetado, liso, tomahawk, entraña, punta de ganso, cordero, conejo y mucho más podrás encontrar en nuestros locales Visítanos en Instagram y en www.alocarne.cl Casi siempre lo que por sabido se calla por callado se olvida Pero quienes han hecho a Chile productivo moderno entretenido amable y atractivo merecen vivir en nuestras memorias Merecen ser inmortales Roberto Fantuzzi semana a semana conversará con parientes amigos o herederos de ellos para conocer en detalle sus inicios opiniones temores circunstancias y cómo lograron construir su historia Inmortales Ideas que dan vida Pronto Por Tebex Televisión Las deudas ya no serán un problema con ChileDeudas.cl En Morapávich cuando vemos a los pacientes vemos personas En Morapávich vemos la sonrisa que traes en el alma Cuando sonríes se cultiva el amor propio Cultiva el positivismo y las endorfinas La sonrisa es un lenguaje universal y contagioso Que te hace libre Creando sonrisas Cultivamos vidas Tu sonrisa es mi sonrisa Acércate a un gran equipo humano dedicado a ti Agenda tu hora en Morapávich.cl RecursosJurídicos.cl Abogados especialistas en juicios laborales De familia, civiles, herencias, testamentos, derecho migratorio y derecho comercial RecursosJurídicos.cl Solución legal integral Gabinete Center Con más de 15 años de experiencia en el mercado Nos especializamos en una atención personalizada Que incluye elegancia y calidad en nuestros muebles de hogar y oficina Contáctanos al más 569-8538-2852 O en contacto arroba Gabinete Center.cl Y visita nuestro catálogo virtual en www.gabinetecenter.cl Gabinete Center Fabricamos y diseñamos tus ideas Desde 1882 seleccionamos y procesamos los mejores granos de café para que millones de personas en más de 90 países Disfruten la experiencia del auténtico café expreso italiano Café Bergñano Se elige Encuéntrenos en www.cafevergñano.cl Estás viendo No es lo mismo Debex Morationalismo No es lo mismo mis chiquillos lindos en vivo y en directo 4 de la tarde con 27 minutitos Hora de darle un consejo a todos ustedes que están en su casa Si estás amenazado de embargo, Patito O tienes informes comerciales negativos No te preocupes más Claro, porque uno tiene pesadillas, duerme mal, anda preocupado Bueno, en chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas Eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra Súper fácil, búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios Recuerda, y esta frase es fundamental Tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl Y ahí tenemos el código QR, usted se acerca con el teléfono Y va a aparecer inmediatamente en la página de chiledeudas Donde va a poder hacer todas las consultas y comunicarse con los expertos Eso es Muy bien Ya Ahora sí o no? Mira, estamos haciendo la comunicación con Sandy Boquita Vamos a ver si nos escucha para poder hablar con ella Sandy, ¿cómo estás? Hola Sandy, ¿nos escuchas? Estamos tratando de establecer contacto con ella Sandy La vemos perfecto, pero parece que todavía no nos escucha Hola Sandy Boquita, ¿cómo estás? Estamos tratando de establecer el contacto contigo Todavía no, ¿viste? Bueno, no importa, se solucionan los problemas técnicos Mira, se caen los aviones, no nos vamos a caer Este copihue no es por cualquier cosa Para que nos converse y nos cuente sobre toda esta polémica que sucedió hace 10 años Pero que hoy nuevamente vuelve a estar en boca de todos los portales Y por supuesto de todas las personas Oye, la Pamela Díaz, algunos dicen que está pasando por su mejor momento ¿Ya? Con sus 43 años lo está pasando chancho Uno la ve en la fiesta, festival de viña, galas Hoy está, pero aparte de estupenda, lo está pasando muy bien y parece que está enamorada ¡No! ¡Dicen! Pero no por olvidado con un joven del reality Bueno, ya no Lo siento, tu hora pasó ¿Con quién andan? Los amores del reality, hemos entrevistado a varios chiquillos de Gran Hermano Patitos Duran menos que... Porque se filtraron unas imágenes que Pamela Díaz andaba a los besos A los besos A los besos El suso dicho se llama Facundo González No me digas que se llama Facundo Sí, Facundo González ¿Y qué hace Facundo? ¿Qué se dedica? Contame Mirá, Facundo González, te cuento al tiro Es una persona conocida en el mundo del espectáculo de Perú ¿En Facundo P? Está radicado actualmente en nuestro país ¿Ya? Y hay muchos... No, está radicado en Perú, perdón Y en Chile hay muchos que no saben a qué se dedica Yo te voy a contar al tiro Actor Actor Chico reality Chico reality Y animador argentino Ah, pero es argentino que vive en Perú Exactamente Y lo habrá conocido porque Tierra Brava se hacía en Perú Y el canal que emite el reality allá, que se llama Latina, creo La Señal, quizás él trabaja para ese canal o no? ¿Sabes quién los presentó? ¿Quién? No fue por medio del canal, sino que estaba su ex El que tú dices que había pololeado en el reality Ok Él los presentó ¿Cómo? ¿Sí? ¿Él le hizo el gancho? Él le hizo el gancho justamente con este chiquillo que tiene 34 años ¿Ya? Estupendísimo Y fue con el que se vio ahí con un besuqueo de aquellos Oye, y Pamela Díaz igual, este ha sido un buen año para ella Súper bueno Súper, porque su podcast se consolida Porque además en Tierra Brava logra gran figuración En el Festival de Viña es ovacionada Sí En un momento cuando la presentan a toda su people Entonces yo siento que Pamela Díaz igual ha logrado Rearmar su carrera nuevamente y con mucho éxito Sí, sí, de todas maneras Como decíamos, está pasando por un momento súper bueno en su carrera Está con harta cosa, con harto trabajo Después de que, bueno, terminó con su relación con Jean-Philippe Que igual la notábamos que estaba triste porque cualquiera que terminó una relación Donde ellos tuvieron que pasar momentos difíciles por la depresión que sufre Jean-Philippe Donde ella además no sabía muy bien qué iba a pasar Estuvo tratando de hacer programas en TVN, luego se sale Luego no estaba muy decidida de entrar al reality Tierra Brava Finalmente lo hace y fue la mejor decisión parece porque está súper súper bien en todo lo que está emprendiendo Oye, recuerden en minutos, va a estar con nosotros en vivo Estamos estableciendo su señal, ¿no? En la nuestra, con Sandy Boquita que ya está lista Recuerda, nos puedes ver a través de Tebex, señal en vivo oficial Que es nuestra cuenta en YouTube Estamos en vivo, hay mucha gente conectada, muchos comentarios Y ahora sí establecemos el contacto con Sandy Boquita Que saludamos a esta hora cuando son las 4.31 Hola, Pato, ¿cómo estás? Ahora sí, buenísimo Linda, muchas gracias por este contacto Nos imaginamos que todo el mundo te está llamando Y te agradecemos por supuesto que hayas querido hablar con nosotros en No es lo mismo aquí a través de Tebex Sí, obvio que sí Oye, primero queremos a ver si tú nos puedes ayudar a hacer el contexto ¿Qué fue lo que ocurrió en Colbún? Tú estabas haciendo un evento Cuéntanos un poco cómo se nacen las imágenes que han aparecido También de este evento que tú estabas haciendo allá Bueno, esto fue año 2014 En plena época de eventos, discotequeros, etc Yo fui a un evento en una discoteca que se llama Entre Termas En Colbún, en el contexto del Día del Padre Junto a Carlos Contreras Subimos al escenario, empezamos el show Y el animador, que al parecer era familiar No recuerdo si primo, modelo o algo Me dice, va a subir el alcalde Que se show una sorpresa Y yo que bueno, todavía todas contentas Alcalde, empiezo como a decir Digamos en la animación Obvio Y me toca bailar con él en el fondo Estos shows que hacíamos nosotros Que sacábamos parejas y participábamos y bailábamos Katy se queda con un participante atrás Y yo me quedo bailando con el alcalde ¿Quién seguía el mute? Primero que estaba excedido de copas O sea, eso era un problema ¿Ya? Que ahí empezó en el fondo A tener de las manos en la cintura A tratar de bajarlas Y yo como se ve en el video Se las levantaba muy arriba Para... Era como... Yo me alejaba en el fondo de él Que me tenía acá todo el tiempo Muy cerca Y le levantaba las manos Y se las sentía Claro Mira, estamos viendo imágenes de ese momento Del evento Claro Bueno, ese es el alcalde Para la gente que no lo ubica Ese es el evento Que se estaba realizando Por supuesto Como tú comentas En la discoteca Y claro Debe haber sido bastante incómodo Porque uno trata de disimular Esa molestia Que me imagino Estaba sintiendo Sandy En ese momento De lo más De la forma más simpática posible Porque en el fondo Estás en un evento Donde hay mucha gente Estás frente a una autoridad Quizás Quizás a lo mejor Te dio nervio Como decirle Oiga, ya Pare el deseo Y pararle el carro Como más en seco ¿No? Mira, este evento Igual es otro Que él hizo hace menos tiempo Para la municipalidad Pero ahí después Seguramente saldrá El de la disco Sí En la disco Pero yo Obviamente no quería Cortarlo en seco Porque ustedes Que saben De este tipo de eventos Y para que entienda la gente Uno puede Trata de disimular En el fondo Cuando sale un participante Un poco curado O cuando no se dan Cosas como uno espera Trata de seguir el show Y era lo que yo trataba De hacer durante todo el tiempo Ahora después ya Seguí un momento En el que no pude Y además El animador empezó a decir Fome, fome Y le dije ¿Por qué soy fome? ¿Por qué no me dejo tocar la cola Por el alcalde? Todo esto en el micrófono? Una pregunta Perdón Perdón La primera Antes de subirte al escenario ¿Te presentaron al alcalde? ¿Lo conociste antes Como en el backstage? No Y cuando subes al escenario Y aparece el alcalde ¿Tú ya sabías Quién era la autoridad? Claro La presento No, no O sea, a mí me dijeron Se va a subir el alcalde Que nos está visitando Ya perfecto Y un punto Raro Y que Ahí es mínimamente Sospechoso ya Desde partida Porque él dijo Apaguen todos los celulares Y le pidió a la gente Que apagaran los celulares Por micrófono Saludó a la gente Y le dijo que todos Apagaran los celulares En este tipo de eventos Siempre Vos lo sabes, Pato Que has hecho eventos La gente está toda Con celulares prendidos Obvio Es como muy raro Que él pidiera apagar los celulares Entonces ahí ya Te imaginás Como un mínimo de malicia En su cabeza Que no quería Que saliera en el fondo Lo que iba a pasar Claro, claro Y después yo finalmente Decido parar el show Porque Cuando me dijeron Pome Le dije ¿Por qué? Porque no me dejó tocar La cola por el alcalde Y dije No, alcalde No Le estoy pidiendo Que no me toque los glúteos Y me sigue tocando Y le digo que no Y no es no Mira, ahí estamos viendo Ahora sí Disculpa, Santi Claro, ahí estamos viendo Las imágenes de ese momento Que fue el 2014 La celebración del Día del Paz En una discoteca Y en ese momento Ahí yo ya lo empujé Y me fui para atrás del escenario Y corté el show No pude continuarlo Oye, hasta el día de hoy Estas imágenes No Tú no las habías visto No sabías que existían O sí las tenías Claro, porque ha pasado Mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Diez años Y aparecen Porque tú en algún momento Dijiste Bueno, era mi palabra Contra la de una autoridad Nadie me iba a creer Qué sé yo Ya pasó Qué lástima Tuviste que en el fondo Tragarte la molestia Y que no pasara más allá Pero hoy aparecen Estas imágenes Que dan fe De lo que tú contaste En algún momento No sabías que existían Le levanto allá arriba Sí No sabías que existían Sandy Estas imágenes ¿Cómo llegan? No, me contactó El matinal de Chilevisión Hace unos días Y me dijo Mira ¿Te acordás que te pasó esto y esto? Tenemos las imágenes Lo estamos investigando a él Por otras irregularidades Como supieron ustedes De temas financieros En la comuna Y apareció el video Yo sabía que existía Porque a mí la gente Por Facebook En ese momento Me decía Hay videos Pero no te lo podemos dar Porque la gente Le tiene miedo Y yo pedía Por favor Que me los dieran En el fondo Pero nunca los conseguí Los dí a mí Sandy Ayer Julio César Tiene un enlace en directo Un móvil en directo Con el alcalde Y también lo cuestiona mucho Por su actuar Que tiene toda la razón Claramente ¿Qué te gustaría finalmente? Más allá de que esto no se repita Obviamente no tiene que pasarle A nadie En ningún escenario del mundo Pero ¿Te gustaría que por ejemplo El alcalde Se contactara contigo Y te pidiera disculpas públicas? ¿Cómo te imaginas tú Que son los pasos a seguir? ¿Qué esperas tú también? Mira De partida En el contacto Que hizo ayer Julio César Al final Fue una burla Para mí Para todas las mujeres Como lo comentó Julio César Y Montserrat Que le pararon muy bien Los carros Porque en el fondo Él dijo que se estaba haciendo Más famoso Que era un honor Que estuviera en todo el país Haciéndose famoso por esto Yo no lo podía creer Te juro que era Meterme el dedo en la llaga Porque O sea No podés Alardear De que te estás haciendo famoso Por abusador En el fondo No No Terrible Un terror Como que la siguen barrando Y yo lógicamente Sí espero disculpas Públicas Además Porque Cuando esto pasó En el año 2014 Más allá de Si me quiere llamar Probablemente tenga mi teléfono Porque Se lo han conseguido Todos los periodistas Familiares de él Concejales De todos Me ha llamado todo el mundo Pero yo las quiero públicas Porque él El acto que cometió Lo hizo público Y la humillación Fue también pública Entonces Cuando él En ese momento Me hizo esto Dijo que Estaba evaluando De mandarme a mí Por injurias Y calumnias Porque dijo Que estoy enojada Mira Más encima Claro Bueno Ahora Obviamente El tapabocas Está a la vista Y creo que Lo que corresponde Como tú dices Es que Él Efectivamente Después de lo que estamos viendo Se haga una disculpa Porque Porque uno dice Bueno Han pasado 10 años Pero Lo mal que tú lo pasaste Sobre ese escenario Ante tantas personas Yo creo que es una cosa Que no se olvida tan fácil Entonces Eso Perdón Perdón Titi Sabes que No solo en ese momento Porque posterior Yo me tuve que limpiar Las lágrimas Y salir a sacarme fotos Porque antes que nada Estaba trabajando Como artista Y la gente No tenía la culpa De lo que había pasado Obvio Después aguantarme La cantidad de mensajes Que me llegaron Por Twitter Y de todo Porque ese era otro Chile Hace 10 años Hace 10 años Una mujer salía En minifalta Y prácticamente Estaba buscando A la persona Que lo tocara Provocando Una provocación Sí, 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 sí Entonces Yo aguanté Un montonazo De cosas Por eso también Evaluamos En el fondo Denunciarlo Ahora Que tenemos Las pruebas Porque en ese momento Yo tenía mucho miedo Porque él Cuando fue Las noticias A preguntarle Incluso un trabajador De él Salió diciendo Que el periodista No iba a salir vivo De ahí A ese nivel Ah, no Estamos hablando Perdón ¿Y el alcalde O su equipo Más cercano No se ha contactado Contigo? No Se contactaron Conmigo Concejales De él Pero Que no están A favor de él Claramente Que me están dando El apoyo a mí Y me dijeron Que contara con ellos Esto quiero agradecer Se contactó El Servicio Nacional De la Mujer El mismo día Bueno Alcalde Familiares de él Mira Hasta una persona Familiar de él Se contactó Que tiene mi apoyo Así es increíble Este señor Claramente no Claro No es vestido limpio Digamos Claro Pero así como te preguntaba El Pato Querida Sandy ¿Tú con las disculpas Quedarías tranquila O te gustaría Que de alguna forma No sé Fuera como más El castigo Fuera un poquitito Más ejemplificador Para que esto Como tú dices En un principio No siga pasando Ni de parte de él Ni de parte de nadie En el fondo Porque quizá Unas disculpas públicas Para él Después de ver La respuesta A Julio César Son casi como La nada misma Porque lo encuentro Perdonando Cara de palo Entonces No sé si a lo mejor Lo viste con abogados Tienes ganas de ver Una cosa como más legal O si la demanda Se tiene que defender igual Sí Estamos Estamos viéndolo Con abogados Bueno El Servicio Nacional De la Mujer Puso a mi disposición Apoyo psicológico Y apoyo jurídico Y bueno Estamos evaluando eso Y con un abogado particular Yo como comenté En algunos programas No busco una reparación económica Eso se lo dejo a la justicia Sino una reparación moral Que él En el fondo Se disculpe públicamente Si pudiera lograr Meter los precios Yo prometo que lo hago Por mí Y por todas las mujeres Porque La cantidad de gente Que me escribió Que ha sido abusada Porque este señor Además de Abuso sexual Es porque A ver No es acoso Esto es abuso Porque llegó a tocarme Claro Y diciéndole que no Y además Abuso de autoridad Delante de toda la gente Porque Qué impunidad y autoridad Dice Apaguen los celulares A ver Yo soy acá El patrón de fundo Y te toco Porque se me da la gana Sí Y me unieron Y te vas Claro Casi como yo te contraté Yo te pagué Y que se calla Y aparte Lo mismo que se sabe Sí Me había contratado El adisco Él se subió Demetido nomás A carretear Peor Ah perfecto Pero de cualquier manera Esas cosas pasan Y gente me decía A mí me contrataron Para show Y abusaron de mí O Hasta mujeres Que abusó Su marido Y yo Esto pretendo Obviamente Como vos decís Que ejemplifique Que las mujeres Se animen a denunciar Y que no tengan el miedo Que tuve yo Hace 10 años Que no tenía ningún apoyo Prácticamente Un poco de apoyo De los medios tuve Pero Mucha gente Lo dejó Y me dio Perdón Perdón Te quiero preguntar Porque ayer también Adriana Barriento Dice Y voy a leer textual Su frase Dice En ese tiempo Yo hacía un montón de eventos Con la Sandy Recordó la Leona Esto lo dijo también En el portal De la Cuarta Y al parecer Ella también En otros eventos También habría Sufrido Agresión Por lo mismo Que hice ella Quizás Hace 10 años atrás Era mucho más Normalizado Es horrible Pero estaba más Normalizado Y no lo estoy Defendiendo En ningún caso No, claro Pero bajo Lo que nos cuenta Sandy Que en algún momento Claro Volviendo a tu relato Tuviste que aguantar Entre comillas Claro Subiéndole las manos No sé qué Pero finalmente Tú tomas el micrófono Igual sacas La personalidad La garra Como para decir Oye Que fome Porque no me dejo Que me toque en el poto O sea En el fondo Igual lo dejaste Por decirlo de alguna forma En evidencia Exactamente En vergüenza Frente a la gente Que había ahí Pero Tú dices también Y te lo vuelvo a comentar Y lo decíamos Hace un ratito Nadie me va a creer Eso también Es mucho de las frases De las mujeres Que han sido Abusadas o agredidas Pucha Nadie me va a creer O sea ¿Cómo demuestro esto? Es súper Es muy importante Que justamente Esto sirva Para ayudar A esas mujeres Y si te prometo Me pones la piel de gallina Cuando lo comento Porque Me llegaron Cada relatos Me llegaron audios De gente llorando Que habían abusado De ella En trabajos Una modelo amiga Que alguien de televisión Había abusado De ella también Gente Hasta sus maridos Sus jefes Y lamentablemente Como vos decís Yo tuve la personalidad En ese momento De plasarme Y de pararlo Pero otra gente No lo puede hacer Jovencitas A lo mejor De 18 años Que empiezan a trabajar Y no se animan Porque la gente No les va a creer Entonces Es verdad Que las anime A que sí lo denuncian O sea Y vas a perder El trabajo Y te van a catalogar De No sé Que creas problemas De problemáticas Entonces Un montón de cosas Que de repente Hacen que la mujer Se quede callada Por supuesto Mira, perdón Quiero continuar Lo que dice Adriana Barriento Y preguntarte por esto Dice Sandy Boquita No solamente No solamente Debería recibir disculpas Sino que Le deberían pagar Por lucro cesante Porque la Sandy De acá en adelante No pudo volver A desarrollar eventos Si lo hizo Fue muy poco Perdió prácticamente Todos los eventos Con las municipalidades ¿Qué opinas ¿Qué opinas de eso Que dijo Adriana Barriento? ¿Fue tan así Sandy? No sé Si se puede Adjudicar Directamente A esto Probablemente Si es un Es un tema Porque Nadie quiere Tener problemas Nadie quiere Una modelo Conflictiva En el fondo Que pudiera haber Pudieron haber pensado Que era en ese momento Cuando al contrario Yo producía Los eventos Y llevaba Incluso en ese momento Hacíamos eventos Con Adriana Pero claro Obviamente Si me Me perjudicó Por suerte Yo tengo Mi Mi spa Y me va bien De Lucas No tenía que vivir De los eventos Eso era un extra Pero si Claro Que te afecta Te afecta Ahora yo no No estoy pidiendo plata Lo que quiero En el fondo Es que se pague Que él pague Por lo que hizo Que la justicia Determine de qué forma Ahí ya no soy quien Para decirlo Le agradezco a Adriana Igual Porque ella es verdad En ese momento Hacía muchos eventos Conmigo Como te digo Yo los producía Además de hacerlo Y sabe que estuve Afectada Ella era mi amiga En ese momento Y la misma Cati Contreras Hizo el evento Conmigo Yo lloraba Y me decía Por favor Contalo Y yo hasta Me cuestioné Y llegué a pensar ¿Será mi culpa En el fondo Por estar haciendo Este tipo de eventos Porque uno En su cabeza Se cuestiona también O me habré pasado O me habré pasado rollo O a lo mejor No fue tanto Y claro Hay un montón De situaciones En las que me imagino Que por tu cabeza En esos momentos Tienen que haber pasado Pero hoy en día También me imagino Lo liberador Que ha sido esto Que aparezca el video Que tú digas Chuta ya Gracias Le sirve a tanta Otra gente Pero por supuesto Entonces de verdad Me imagino Que ahora Tu situación Es mucho más Tranquilizadora Después de 10 años De este momento Tan engorroso Y tan difícil Sandy Sí De verdad Que fue como Sanador Además Bueno Estoy justo Acabo de tener A mi bebé Viene en un momento Muy especial Para nuestra familia Como cerrar Este ciclo En el fondo De decir Bueno Pasó Pude demostrar En el fondo Mi inocencia Y que estaba Diciendo la verdad Porque también Hay un tema Y ahí me aculpa De mi parte De que en ese momento Como éramos Paranduleras Y ustedes saben Este tema De los tongos Y todo eso No se nos creía mucho Entonces El ahora Poder tener la prueba Y cerrar Tantas bocas Me encantaría Que toda esa gente Que en ese momento Me hizo Transmitó Y todo en Twitter Que ahora Recibir Para el otro lado Y perdón Porque pensé Mal de vos En el fondo No va a pasar Ilusamente Lo estoy diciendo Pero Sería súper bueno Oye Que fuerte Pero que fuerte Lo que estás diciendo Porque tienes toda la razón Hoy en día Donde las redes sociales Son más fuertes Que me imagino Que hace 10 años atrás Pero si tú Las nombras Es porque efectivamente Tiene que haber sido terrible Cuando te dicen No Si esta gaya Quiere pantalla No Si claro Hacen cualquier cosa Por estar en la tele Y eso es lo más bajo Que terrible Haberse tenido que tragar Todas esas palabras Leer todos esos comentarios Durante tanto tiempo Y haber dicho Chuta No tengo Cómo demostrar Que esto efectivamente Fue verdad Lo pasé muy mal Entonces Vuelvo a reiterarte No sé Que bueno Que como tú dices Se da en un momento Que ya estás más tranquila Que ha pasado el tiempo Que uno ahora puede Mirar atrás Y decir Ya Esto pasó Que no le pase a nadie más Y tener las pruebas Para poder así demostrarlo Así que De verdad Muchísimas gracias Sí, gracias Sandy Ahora ya apoyada Súper por la gente Que nos hicieron Muchos comentarios Positivos En ese momento Eran muchos positivos Pero también había negativos Sí Ahora sí Están a favor También tengo obviamente El apoyo de mi marido Que en ese momento Estaba sola Y es difícil Enfrentar una situación Así sola Así que ahora Me agarra En un mejor contexto Para que Él por lo menos Pague mínimamente Disculpándose Únicamente Por lo que me hizo Y que le dé fuerza A todas las mujeres Que son abusadas Y no se animan a contarlo Esa es mi intención Fantástico Muchas gracias Por el contacto Y estamos acá Para lo que necesites No solo tú Sino todas las mujeres Que también Quieren decir algo Y quieren alzar su voz En este canal Eso Oye Un besito gigante Un beso grande Besos Besos Muchas gracias Que te vaya muy bien En todo Chao Chao Besos Chao ¿Está bien chica? No Qué liberador De verdad me pongo En el lugar de ella Saber que Oye viste No estaba mintiendo Ahí están las pruebas Y las pruebas Y las pruebas Son muy fuertes Y lo que pasó ayer Con el alcalde También en el matinal Muy Qué lamentable Y hablando gente Que se pelea Otra se reconcilia El amor es así Música de amor Felipe por favor Amor en este momento Pero así como amor 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 Bueno así Amor 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 Porque Gisela Gallardo Ya Aparece hace pocos días atrás Sí En Top Chef Sí En este programa de Chile Dició que ya está llegando A su fin Bueno que ya Ya se grabó el final Ah Y tú sabes quién ganó ¿Para qué le vamos a mostrar quién ganó? No No Le voy a decir que No No me mates la película Ahí está Entre dos personas del final Ya Entre Dísela Gallardo Ya Y Belén Mora ¿En serio? ¿Quieres saber quién ganó Top Chef? Claro que sí Se grabó el sábado pasado 9 de la mañana Ay Pato ¿Por qué sabes tanto? ¿Ah? ¿Por qué sabes tanta cuestión? No Porque te digo por qué Porque Invitaron a todos los ex Participantes de De este programa ¿Ya? Y ¿Invitaron a ti? Y Trini No está Trini Ah ya Que se está en España Ahora de viaje En un viaje introspectivo Eh Subió Ya farto la chiquilla Subió Subió un video temprano En maquillaje Y ahí dije Se está grabando la final Ah Y después averigüé Averigüé Y ya sé quiénes son los finalistas Y ya sé quién ganó Oye Ya pero no lo digas No Para la gente que lo ve Para 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 No te lo aprietan un poquito Lo va a decir Lo voy a decir Te lo voy a contar Si alguien lo pide acá Lo contamos Recuerda Estamos a través de nuestra Señal Tebex Señal en vivo La gente está con nosotros también Bueno Bueno Pero Lo que pasó Para 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 ¿Por qué partió esta noticia? Porque justo Gisela Gallardo Llevó de invitado A Top Chef A Mauricio Pinilla No Es como llevar un ex Claro Porque ¿Tú llevarías a tu ex A un programa? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque Mira Esta era la situación Televisión Le pidió A sus participantes Que llevaran a una persona Que quisieran mucho ¿Me llevarías a mí? Aparte que tú estuviste ahí Cocinabas Y súper bien Bueno Y aparece Gisela Gallardo Con Mauricio Pinilla Y todos así como Quedaron con la boca abierta Estos gallos Están como en onda ¿Qué pasó? Obvio ¿Cómo era obvio? Era obvio Si Es tu ex marido Si Mi amigo Juan Pérez Bueno Que no vengas Se nos trae al desconocido Ay Tú dices que fue La producción de Televisión ¿Quién les pidió que fuera? Yo creo que sí Ah O sea Está todo así como Armado Ahora Pero aparente Tú no llevarías A ese pequeñito Contigo Si te invitan a un programa Dicen Ya Titi Pequeñito Pequeñito deporte Grande en edad Pero Lo llevarías a un programa Mira Claro Si estamos hablando Que es un show televisivo Que hay que vender Y que eso nos da prensa Seguramente uno llega Como a una conversación Con la producción ¿Por cuánta plata? ¿Por qué tan poco? Bueno Pero ellos aparecen Los dos se mueren de la risa Apareciendo en pantalla Él dijo que En realidad Le había dado como nervio Porque como que no cachaba Mucho de cocina Que se yo Pero finalmente Les preguntan Lo que todo el mundo Quería saber Si había alguna posibilidad De reconciliación Ya Y ahí ella dice Que no Que por el momento no Ah pero por el momento No es un no Eso Por el momento no es no Es por el momento Exactamente Así que no sabemos Qué va a pasar Posibilidad de que resurja el amor Le preguntaron Y ella dice Que la verdad Que no No han retomado la relación Pero que no puedo decir Nunca Porque el día de mañana No sé Pero hoy en día Es solo eso Solo amigos Hoy en día ¿Cuánto tiempo se demoran Los ex En ser amigos? Depende por qué termines Pero depende cuánto No Porque si hay una infidelidad Por ejemplo Quizás no lo ves Nunca más en tu vida Si hay una violencia No lo quieres ver Nunca más en tu vida Ya pero ya Problema con la gente normal Ya pero si terminaste tu relación Porque ya no hay amor Si eso es Ya se acabó el amor ¿Cuánto? Si al día siguiente Ya podía estar como Pero y ahí la última pregunta Música de pregunta Porque no incluye Tachango No no incluye No incluye Igual te puedes Tachango Caer en tentación de nuevo Con el ex No Ya Si Pero si ya te separaste Por algo Es Un besito loco No No para qué volver a tropezar De nuevo con la misma piedra No Si te llaman de un reality María Fernanda Y te dicen Oye Titi Te queremos que Te encierres en este reality Con ese chiquitito Con ese chiquitito Eh no Pero por cuántas Pero ya pero dice Tenemos 100 millones 100 millones 100 millones para cada uno Ya bueno lo podría pensar Ah no No sé Pero si no tiene ¿Por qué pasa nada? No obvio que no No porque sabes lo que pasa Que cuando Cuando obviamente Se producen este tipo De encuentros Va a estar todos los ojos Puestos en ti Va a haber polémica Va a haber portales Va a haber noticias Oye se miraron Oye se tocaron No Revolver Revolver la cuestión No me interesa Pero uno puede ser Un ex civilizado Como por ejemplo Lo de Diana Boloco Diana Boloco Tiene una excelente relación Con el papá De sus hijos Oye pero aquí El más civilizado No es Diana Boloco Es Cristian Sánchez No pero Que melanea Con el ex bololo De la señora Diana Boloco Fue a Puerto Octavia Mira en el sur del país Y sube fotos Con su ex Con su ex marido Y con su hijo Y con esta familia grande Que han armado Entre todos Se podría decir Si 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 Tu dices que el más civilizado Yo para mi La más civilizada También es ella O sea Ella obviamente que si Pero si tuvieron Y terminaron Una buena relación Super claro Porque fue su marido El papá Dos de sus hijos Fantástico Pero que llegue Tu actual marido A tener tan buena onda Con tu ex marido Es aplaudible Para Cristian Sánchez Todo el rato Él Ahora Van todas las vacaciones Y ahora Él fue a las vacaciones A Puerto Octay Cristian Sánchez también fue Si po También fue Pero obvio Esa es la gracia A la cuestión Y todos se quedaron En la casa de él De él Claro Ella pone La Diana pone en su Instagram Dice Gracias Chalito Papá de mis hijos mayores Pone Por este maravilloso Finde en el sur Chavito Chalito No Chavito ¿Cómo se llamaba El perro De Sarita Vázquez? Chalo También Chalito 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 Bueno Pone Maravilloso Finde en el sur Gozamos con todo Qué precioso es nuestro país Qué ricos están en familia Pone ella Ya Y él Cristian Sánchez Después Ah y le escribe también Él todos También pone Claro No pone Algo así No lo tengo acá Pero es como Él era el ex De mi mujer Hoy es como Mi amigo Ponte tú Esa es como El contexto De lo que Ahora Tan Tan amigo Porque si por ejemplo Nosotros tuviéramos algo Ya Nosotros tuviéramos Música romántica Felipe por favor Saquemos el tecno dance Si por ejemplo Nosotros tuviéramos algo Ya Y el chiquitín Nos invita A algún lado Sería súper incómodo Incómodo Por eso te digo Súper incómodo Como Hola ¿Cómo estás? Están compartiendo Bien y tú Bien también Ahora Pero hay mucha gente Que sí lo hace Y de repente llega El ex con la nueva pareja Y ella con su nueva pareja Y los cuatro maravillosos Y lo pasan chancho Súper civilizado Gente muy moderna Yo No te entro a la civilización Tanto todavía Pero espérate Yo Me junto con Expóralas Ah Y tu señora ¿Qué opina al respecto? Ya pero que yo Se acaba de enterar Tal vez dejemos el programa Hasta acá Te estás llamando por teléfono No pero por ejemplo Yo Soy súper amigo Ah Marse llamando Perdón Perdón Eh Yo Soy Eh Búsquete en Google Yo por lo lié Con una periodista De Chile ¿Qué quieres que busque en Google? ¿Con quién pololeo Patro Sotomayor? Para que te sepa ¿Qué te espo? Ya Entonces con Rocío Marengo Cuando pololeamos ¡Ay! Ese pololeo Es falso Perdón Perdóname Perdóname Falso Perdóname Busca 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 Rocío Marengo Ya bueno Mentira Yo cuando pololeo Con Vicky Licidini Pa 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 ¿Qué eres oposito? ¿Qué tal patito? Sí 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 Oye Espérate Hablando de Hablando de Eso Porque estaba Estamos Pa Lo tenía ya escondido Para que hagamos Amistad Ya volvió Háblame del sushi No pero es que espérate ¿Por qué tenías escondido Esa maravilla De sushi lovers Chile No la tengo La tengo escondida Porque si no Acá Arrasan Arrasan Bueno ya que está Bueno ya que está ahí Esa maravilla Bueno ya que está ahí esa maravilla Que es deliciosa Les queremos contar Que su Instagram Está apareciendo ahí Arroba Sushi Lovers Chile .cl La página es www.sushilovers.cl Para que puedan visitarlo También por supuesto En Facebook Sushi Lovers Chile .cl No Sushi lovers Para todos los amantes Y fanáticos Del sushi Son maravillosos Exquisitos Rico Tiene unas variedades Pero ya De todo lo que te puedas imaginar En sushi Sushi lovers Chile Sushi Ya I'm speaking English Entonces Yo por lo que leí con Con Tigane Oye Menos mal que no lo quería sacar Porque el resto Se lo iba a comer El primero que se Ah son de David Perdón Todos esos son de nuestro director ¿En serio? Sí ¿Y la soya? Sí 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 Ay mira A ver Tengo palito igual ¿Viste? ¿Y sabía usar los palitos? Sí Ay cómo uso el palito Sin acordes Con un manejo Impresionante Cómo manejo el palito Mira A una mano Dos manos el palito ¿Cuántas manos? Llamo Usa A ver A ver si le hace ¿Pero en qué momento Te voy a hablar de mi ex Polola? Ahora Usa el palito Ah ya ¿Te le hizo? Oye espera A ver ¿Qué me voy a guardar de acá? Ay Bueno Yo Ay pero son pesados Ya Yo por lo que leí con Constanza Ganes Búscate una foto con Tiganes Ya Ay son súper pesados Ya bueno No es necesario Ya bueno Y me junto con ella Hemos salido al casino Hemos ido a comer Ya ¿Pasólo con ella? Sin tu señora Sin mi señora ¿Y tu señora qué dice? Nada ¿Qué me vas a decir? Me vas a decir Confía en mí Porque además Si yo saliera escondidas Con ella te creo Porque te digo algo Y le digo algo A todo este equipo A todo este equipo A ti Bueno a ti Sí también A ti A ti sí A ti sí A ti también te lo digo A pati también te lo digo La maldad No está en mí Están ustedes Están ustedes El problema de ustedes Es que creen que yo Voy a recaer Pero no voy a recaer Porque somos amigos Ya evolucioné en esa relación Evolucioné Y si tu señora te dice Patito voy a salir con mi ex Por Lolo Me cagando Ah ya ¿Viste? A ti no más te gusta No No porque no lo conozco Ay que hay que tener Que mandar el currículum No tienes que conocerlo No Pero Qué fresco Pero No lo conozco Está bien Pero no tienes por qué Conocer a todos los ex De tu señora Y si ella te permite Salir con la tuya Pero el matrimonio Es un libro abierto Ya Entonces yo debería conocer Toda su vida Y ella conocer Toda mi vida Bueno Vamos con Perdón ¿Quién más? ¿Con quién más pololeaste? ¿Con quién más pololeaste y sales? Pero tengo que ¿Con quién más salgo? Sí De tus pololas De a Rocío Marengo Me dijeron que no hablé Era más de ella No porque mentira Porque es mentira ¿Cómo va a ser? Ay Llámala Llámala ¿Cuántas veces has tratado De llamar A Rocío Marengo Y no te pescan? Sí Yo tiene un nombre De una famosa Que ya por el lado Tú tienes la y otra Ya Ya yo Vamos uno y uno Vamos uno y uno Vamos uno y uno Ya si ya lo habéis contado Acá Vamos uno y uno Pero no todos Ya Ya me lo cuesta Lo que se puede contar Rocío Marengo Luis Miguel ¡Ah! ¡Chao! Ahí te dejé ¡Chao! ¡Chao! Espérame Ahí sí ¡Chao! 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 Ya Pues ya Tírate un nombre Rodrigo Barrera Vicky Lizidini La gente que no recuerde La Granja La Granja VIP Etcétera ¡Ah! Tenía gatos Eh Álvaro Morales ¡Me estás moviendo! ¿Qué? 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 ¿Por lo miraste con Álvaro Morales? No Anduví Anduví Pero fui un compañero de trabajo Un año Pero si te lo conté mil veces ¡Nunca! Y Álvaro se hizo el Larry Pero si No Pero que fue una cosa de Pero ahora ¿En este tiempo? ¿Ahora en el clave de conversa? No Hace 100 años atrás ¿Cuando tenía pelo? ¿O cuando? Cuando tenía 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 Cuando era De las teleseries Así Oye No te puedo ¿Y cómo lo conociste a Álvaro Morales? Perdón Por las teleseries Por la televisión ¿Cómo llegaron a pinchar? Perdona Ya no Pero si esta cuestión No era entrevista Era los nombres nomás Es que me golpeó Se va a tragantar Se va a tragantar Me golpeaste Ay ya si sabía Si pues si lo dijimos mil veces Ya dale Ya No te voy a preguntar Deja pensar Es que no tengo más pololas famosas Ah yo tampoco Ah Posible pololeo Ah Ángel Te tienen que soplar las pololas No te acuerdas Se va a averviado Se va a averviado Ángel Varado Ya ¿Y pasó algo? ¿Llegaron a buen puerto? ¿Qué para ti un puerto? ¡Bien! Puede ser el puerto Sí ¿No? No Es que Llegar a puerto No, no llegamos a puerto No llegamos A puerto no llegamos Ah ya Otro No, ya no tengo más ¿Cómo y Julián? Ah perdón Ah Perdón No quería No Oye Julián Que tiene polola nueva Si lo habíamos comentado ¿No? Yo me quedo contigo Ay no Pero No 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 Oye La que tiene pololo nuevo Es Belén Que terminó hace poco Del marido ¿Se acuerdan? Sí ¿Se acuerdan de Bueno Belén Soto Que tuvo un matrimonio Que duró Menos de un año Más o menos Que fue un matrimonio Súper lindo Y vírico Sí Ahora Más allá de que se separen rápido Yo estoy súper envidiosa Encuentran pololo súper rápido Pero Belén Pero espérate ¿Belén? ¿Tenemos la foto del pololo nuevo? Tenemos porque Belén Belén Espérate ¿Sí? Belén se casó Sí Pero él le había sido infiel Parece durante el pololeo O sea Dicen eso por esta publicación Del ex marido Donde ella le comenta Y dice Todo se sabe Algo así Todo se sabe Maldito bastante Claro Entonces ahí empezaron Todo se sabe Maldito bastante A partir de ese comentario Empiezan las especulaciones Que el término del matrimonio Habría sido por infidelidad De parte de él No hay nada concreto Pero después vuelven Y se casan al tiro Claro Al de una Ya listo Se casan ¿Y por qué se acaba el matrimonio? Eso es lo que no se sabe ¿Y ella ahora está pololeando? También Mira Anda de viaje esta chiquilla Anda Haciendo unos No sé si reportajes Algo está haciendo Pero con unos países En periodismo de investigación Disfrutar de lo que amo Dice La primera fotografía Donde ella pone En estos lugares Que anda visitando Y donde Su supuesta pareja Empiezan con los comentarios Finalmente Finalmente el Instagram Siempre Te 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 delata Te delata Te delata Siempre te delata Ahora Que bueno que ella rehaga su vida Igual Súper rápido No hay tiempo para el amor Es que eso es lo que yo te decía ¿Cómo vas a tener pololo tan rápido? Oye Yo llevo como 5 años ¿Por qué no te hacemos un Tinder Acá en el programa? Bueno Capaz que me aparezca cualquier cosa No Nordetti Match No Espera Pero Ahí Oye Esa imagen Mamá te presento a mi pololo Hacen a la lagartija Claro Esa imagen es que estamos viendo Desde Belén Con su ex marido Pero Se rumorea Que la nueva pareja De Belén Es Ignacio Díaz Un hombre Que tiene 40.000 seguidores Dice aquí Bueno da lo mismo Y que el chiquillo Trabaja con ella Es como Ay ¿Cómo era que se llamaba? Stripper No No es stripper Es como Es stripper Es de su equipo de producción Es de su equipo de producción Como se Cuando ella graba Y esas cosas Él la acompaña Oye La gente está muy entretenida Con nuestro Con nuestro relato Estamos En 1.010 seguidores En nuestra señal De Teve señal En vivo Así que muchas gracias A la gente Está conectada con nosotros Muchas gracias Así que eso Perdónenos chiquillos No era nuestra intención Ahora Si por ejemplo Uno conoce a alguien En una despedida de soltero Ya O yo me meto con la niña En la despedida de soltero O da lo mismo Eso de infielidad También se puede acabar Un matrimonio Obvio ¿También Pero La pregunta Pero si tu despedida de soltero No te podés meter con nadie Tal vez cometí un pequeño error Tal vez cometí un pequeño error En Argentina ¿Cómo se llama? Cocodrilo Cocodrilo No Hice Hice dos Ah a los Zamorano Hice dos despedidas de soltero Ya Una En Argentina Ay casi como ser como millonario Sí Pero no Y yo caminaba por la callecita Pelito así Anteojo Acá El pelo parado Vení para acá Vení conmigo Vení conmigo Andaba con mis amigos caminando Andábamos así Por las callecitas Andábamos así Cacepiba Cacepiba Nos íbamos para allá Vamos a Cocodrilo Y ahí aparecía la señora Cocodrilo Y decía Cacepa Hice una Y hice otra Más Hice otra Más 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 piola No Más macía con más Acá en Santiago Ya pero en la de Argentina Partimos en el Partimos en Maquíver En Maquíver En De 10 de noche En un mismo lugar Ah Día y de 8 En inglés Day 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 Ya pero al de Argentina Tú invitaste a tus amigos Tú les pagaste pasaje A los camientos Ellos me invitaron a mí Ah ellos te invitaron a mí Ellos me invitaron a mí Ah Yo solo tenía que ir Solo tenía que ir yo Y mi vanidad Ya Yo y mi simpatía Yo y mi simpatía Por cuatro días ¿Y te portaste bien? Es que fui a la despedida de soltero. No, no, no importa. Si despedida de soltero no significa nada. Uno tiene que ir a divertirse, a bailar. Cuando el avión se levanta a 700 metros, vos cambiás el nombre. Cuando pasa la cordillera, vos... Sofacundo. Sofacundo. Cuando aterriza en otro país, vos tenés otro estado civil. ¡Ah, qué le pasó! Llegué triste, llegué viudo a la República. Eres muy fresco. ¿Qué me ayuda a recuperar? ¿Y la Marce dónde hizo su despedida soltera? Oye, ¿la Marce hizo una despedida soltera? Es que las mujeres son mucho más bravas para las despedidas solteras. ¡Sale! Sí, hay más productos. Qué fresco, después que cruzaste la cordillera y nadie sabe lo que pasó. ¿Pero tú hiciste despedida soltera cuando te casaste? No, yo no tuve despedida soltera. ¿Por qué no? No sé, nadie me lo organizó, nadie... No, pero ¿y tus amigas esas que son buenas para...? No, no me organizaron ni una cuestión. ¿Y la amiga? ¿Cómo se llama la amiga esa? Capaz que nadie quería que me casara. ¡Ah! Pero espérate. ¿Pero cómo se llama tu amiga, Po, Titi? ¿Cuál de todas, Po? Esa, la del grupo de amigas, la que toma... La Claudia. La que toma... No, Claudia Conserva, la que nos despidió. ¡No! ¿La que nos despidió? ¡No! ¡Esa amiga! ¡Esa amiga! No. No, pero la otra, la que toma ese trago que es naranjo aguado. Claudia, Po. ¿Claudia se llama? Sí. ¡Ah! ¿Y ella no te organizó nada? No, nadie me organizó ni una cuestión. ¿La que te invitó Luis Miguel? Tampoco, la Alejandrina. Tampoco. No, yo creo que debería ser uno, que no me vaya a casar de nuevo. Deberíamos... Patita, ¿vamos? Ya, dale. Nos conseguimos unos vedetos. Estoy pensando en... Y listo. ¿Acá hay alguien que nos pudiera hacer de vedetos? ¡Vámonos, Letty! ¡Vámonos, Letty! ¡Eh! 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 ¿Qué tal? Y nosotras ahí con la patia y... ¡Ah! ¡Lusitito rico! ¡Pásale un billete, Titi! ¡Pónle un billete! ¡Pónle un billete, Titi! ¡Eh! ¡Póntela a estallar! ¡Tu pirata soy yo! ¡Oh! ¡Es un potazo! ¡Tu pirata soy yo! ¡Esa! ¡Y ahí saca los pantalones! ¡Yu! ¡Dale, García! ¡Vamos! 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 La música de... Sí, también. La de Chayanne. ¿Chayanne cuando saca los pantalones? Sí. Eso cuando ya aparece todo. 12 de la noche, lentamente emerge, emerge sobre el escenario internacional. ¡Ah! Ahí viene, emerge. ¡Chayanne! ¡Pap, pap, pip, pap, pap! ¡Vamos, Nordetti! ¡Vamos! ¡Vamos, Nordetti! ¡Vamos! Todo el escenario es tuyo. ¡Vamos, Titi! ¡Pero, siéntate, Titi! ¡Pipirata soy yo! ¡Dale, Titi! ¡Vamos, Titi! ¡Ah! ¡Vijito rico! ¡Mi tesoro de mi amar! ¡Tu pirata soy yo! ¡Vamos, Titi! Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. ¡Eso! ¡En pelota! ¡En pelota! ¡En pelota! ¡Alarga de papita! ¡Papita! ¡Para la música! ¡Música de papita! ¡Qué bacio! ¡En este momento! Perdón. ¡Música de papita! ¡Efectamente desconocido! ¿Por qué? ¡Que somos siete madres en la intimidad! ¡En este momento! ¡Acaba de llegar! ¡No! ¡No! ¡Tonka Tomisic! ¡Momento! ¡Llegó atrasada! ¡13 minutos tarde! ¡Oh! ¡De veras! ¡Sí, po! ¿Y con qué se juntó? ¡Acaba de llegar a esa reunión! ¡Pero qué es eso! ¡El perro arrepentido! ¡Viene el cordelito! ¡El perro arrepentido! ¡Viene el cordelito por la oficina! ¡Se encuentra Tonka Tomisic entrando a TV Más! ¡La acaban de ver subir al piso 9! ¡La cabra! ¡Ese piso donde uno sale con la sonrisa o con las lágrimas! ¡O más bien con la tristeza en el corazón! ¿Cuánto durará la reunión? ¿Y si nos vamos a parar afuera? ¿Cuánta plata? ¡Pérate! ¿Cuánta plata? ¡Pérate el apoyo de Tonka! ¿Cuánto costará incluir a Tonka en tu fila? Estoy pensando con cuánta plata podríamos tener en la canta de ex. ¡Chuta! ¡No! ¡No! ¡Más! Es que el director nos dice 5 millones, yo creo que es más. ¿Cuánto cuesta incluir a Tonka en la fila? ¡20 millones! ¡20 millones, dice la Pati! ¡Chuta! ¡Hagamos una vaca! Ahora, si estamos hablando, si estamos hablando que en su mejor momento en Canal 13 2021 estaba, dicen, alrededor de los 40 millones su sueldo. Después, obviamente, se fue ajustando, 40 millones en su pic, dicen, ¿no? Su pic, claro. Después se fue ajustando a la realidad del país, a la realidad de los canales, ya no había tanta plata para los rostros, pero yo creo que unos 8 millones por lo menos. Por lo menos. Es que no puedo creer que ganó. 42 millones, para ser específico, en el 2021 ganaba Tonka, Tomis. ¿Tú crees que te llegan 42 millones mensuales? No sabrían qué gastarlos. ¡Son pocos! Te juro que no sabrían. Ya, los invito a comer. ¡Oh! El 2019 ganaba... Ganaba... Perdón, es que el DJ está practicando las canciones de los otros capítulos. ¡No son programas! ¡Ah, reloj! ¡Ah! Tiene un mensaje, tiene un mensaje ahí, Felipe. Perdón, Felipe, perdónanos. Claro. Ahora, pero TVMás, ¿tiene? ¡No! ¿De dónde va a tener? ¿40 millones de pesos para pagarle a una persona? ¡Claro que sí! ¡No! ¡Claro que sí! Ahora, hoy en día esos sueldos yo creo que ya no existen. Pero para ser así como reales, entre 10 millones quizás. 10 millones. Tú caché que me pagáis 10 millones y vengo... En pelota. En pelota. O sea, yo... ¡Hagamos probar pelota! O sea, llegamos a las 8 de la mañana y nos vamos a las 8 de la noche. Es decir, no, duermo acá, duermo acá, no te preocupes, duermo acá. ¿Qué debe transmitir como duermo? No hay problema. ¿Qué va a pasar? Ahora, si Tonka está buscando que le paguen un buen sueldo, creo que TVMás no es el canal indicado. Ahí tendría que irse a hablar con Mega, que tiene números azules, que ha tenido buenos ratings. Pero le vendría bien igual a TVMás una figura como Tonka. Sí, pero piensa que tienen a Raquel Argandoña, que es una muy buena figura. ¿Cuánto gana? No, no sé, no tengo idea. Pero en el fondo, en TVMás hay mucho rostro. ¿Es el canal con más rostro actualmente? Perdieron un par. De los mejores. Perdieron un par, hace un par de semanas perdieron a cuatro de una. Pero a ver, ¿qué rostro tiene TVMás? José Miguel Viñuela. Ya. Vamos a la noche. La Raquel Argandoña, la Pati Maldonado, Jordi, la Marlena Olivarí. Tenemos en la tarde a la Daniela Campos, a la Kenita Larraín, a la Julia Vial, a la Ceci Gutiérrez. A Guaguito. A Guaguito. Ya van 10. ¿Quién? ¿A quién? Pancha Merino. Y al Pedro Engel. Pedro Engel. Furnaro. Claudia Conserva. Pollo Valdivia. Ya van 15. Felipe Vidal. Felipe Vidal. ¿Ya no estamos considerados como rostros del canal? Estamos estudiando. Estamos como eliminados. Oye, no, pero es harta gente. Para un canal chico, son muchos rostros y son rostros, la mayoría importantes, ¿sí? Entonces... Patrizio Sotomayor. Patrizio Sotomayor, ¿sí? Titi García Gidabra. Como Titi. Como Titi. Álvaro Morales. Cuando hablan que a lo mejor Tonka también estaba negociando con TVN, TVN tampoco está con las lucas así como para lanzarlas a cualquier parte. Paréntesis. Partió el programa. ¿Cómo le ha ido el programa de... ¿De quién? Ahora Caigo. Ay, no sé. ¿Pero le va bien? No sé, porque no tengo día. Tiene dos horarios, en la tarde y en la noche. ¿Todos los días? No sé. No sé todos los días. Pero uno es... Y el otro es... Uy, qué intenso igual todo el día. ¿Y a dónde uno cae, perdón? No sé. ¿A dónde no cae? ¿Cae en colchoneta? Ya, pero mal. Cae en un ducto de basura. Váyase y no vuelva más. Gracias por venir. Oye, pero es buena la estrategia de Tonka haber salido a Canal 13 porque vuelve a la palestra. Vuelve como a estar en el universo de la conversación. Claro, ahora hay que ver que concreta... ¡Feliz igual es jugado con la audiencia! ¡Aleluya! Que se concreta finalmente porque uno puede tener muchas reuniones y por aquí y por allá. Nosotros sabemos bastante de eso. ¿Y cuándo se sabe? Bueno, no sé, porque tenga primero algo más cercano. Pero si le ofrecen 8 millones, ¿de si alquilo que sí? O uno dice ya, deja pensarlo un poco. Si llegan, claro, con un proyecto listo, que le guste más esa cantidad de plata, yo creo que no tenés ni que pensarlo porque tampoco la televisión está como para hacerse mucho de rogar. Pero te digo que TV Más tuvo en un momento a Carola de Moraz, después de Televisión, ¿te acordáis? Y con respeto, con cariño, con todo lo que tengo en buena onda, pero no pasó nada. Ay, yo no me acordaba de la Carola de Moraz. Hizo un programa que se llamaba Mamá, 100% Mamá, Mamá del Cien, Mamá, Mamita, Madre. Mamacita. Algo con mamá y hablaban de la maternidad. Y hoy día vamos a hablar de, es buena la leche paterna. ¿Cómo vos? ¿Cómo amigos? ¿Cuánto me quedó este programa? Pero tenía que ver la demoraste, ¿no? Ya, claro, ¿viste? Ahora yo me imagino a Tonka Tomisich, si llega a TV Más o donde llegue, más en un estelar, ¿o no? ¿O tú crees que podría ser un franjeado todos los días? Pero un matinal, si yo me la imagino perfecto, yo me la imagino perfecto en un matinal a ella. Oye, Cosas de Mujeres se llamaba el programa de Carola de Moraz. Es que cuando hacen un programa tan de nicho, como, vamos a hablar solo de mujeres, está como que, todo el rato quedan afuera, todos los hombres quedan afuera, son las mujeres. ¿No te gustan esos programas que están específicamente para un público? Es que la televisión ha cambiado mucho porque el público muy de nicho no está viendo tele, el público de nicho consume su contenido específico en redes sociales, en YouTube, etc. La tele tiene que ser grande, como dice el gran Pablo Aguilera. ¿Qué dice Pablo Aguilera? No sé. Que hay que hablarle a... Ah, que hay que hablar en general al público, claro, claro. Específicamente, y eso lo comentábamos nosotros off the record. Ah, qué bueno, qué bueno que me contaste un secreto antes de empezar. Hoy, Titi me contó un secreto antes de empezar el programa. No, 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 es que estábamos con el patito como buenos amigos, que somos pelando, que los amigos pelan. Entonces hoy... Ahora somos buenos amigos porque estaba enojada. Cállate. Estaba enojada, estaba enojada. ¿Y quién estaba enojada? No, ni me acuerdo. No, no sé, algunos días está enojada. Algo me tiene que haber hecho. Algunos días aparece enojada. Bueno, hablando del programa de La Pancha Merino con Pedro Engel. Ya. Que va específicamente a todas las cosas esotéricas y el tarot y el signo zodiacal y qué sé yo. Y ahí yo le dije, el error que están cometiendo quizás es la pregunta específica de la gente. ¿Por qué? Porque al público, claro, le gusta que te lean, que te contesten tu caso. Soy de no sé qué, del 50 con mi marido, del no sé cómo me voy a llevar. A esa persona, maravilloso, le contestaste una consulta y la dejaste tranquila. Pero para el resto de los televidentes, ¿qué me importa a mí lo que le pasa a la señora Juanita? Música de polémica porque vamos a hacer otro segmento Larry Mow a partir de hoy. Debuta un nuevo segmento en este programa. Esto es creatividad aplicada, porque ese es que no funcione. Es decir, tú diciendo que este programa entonces que hace La Pancha Merino con Pedro Engel, no calienta a la gente porque le hablan solo a uno y no le hablan a la masa. No, es que ahí volvemos a nuestro gran gurú Pablo Aguilera que nos decía justamente en la radio también. No podemos hablarle específicamente a una persona. Esto tiene que ser en general. Si vamos a hablar de la numerología, para todos los que tienen el número 2, para todos los Libra, para todos los que en su casa tienen la llave colgando, no sé, para que nos estemos identificados. El elefantito mirando la puerta. Claro. ¿Tenía elefante? No solo la respuesta de una persona, claro, el gatito con el palomero. ¿Pero tú tenías elefante en la puerta? No. Yo tengo la trompa. ¿La dejáis en la puerta? Mirando. Para que la gente la mire. Para que me hacen los vecinos. Oh, la trompa de este edificio. Para que tienen plan. No, pero la trompita siempre tiene que estar mirando en la puerta. Y le amarráis a la trompa. Ya, un billete. Un billetito. ¿Y te ha resultado? Bueno. Oye, ¿esto prendió este tema? ¿Resultado, resultado? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Esto prendió? Me encanta lo que están haciendo porque es muy transversal. Los felicito por el programa, chiquillos. Acá otra vez. Muy entretenido el programa. Gracias. Gracias. Acá desde Bellboro, Australia. Los veo a través de la señal internacional de Tebex en vivo. Ah, la señal internacional. ¡Qué cállate! Déjame inventar otro. Claro. Déjame inventar otro mensaje. No, pero bueno. Pero entonces, perdón. Bajo ese contexto, yo que me enteré por la prensa, por los que busquen ese apoyo, que se acababa Claudia Converse, también podría ser lo mismo. Porque es un programa ahora que está enfocado como al público del nicho del nicho. No le habla a la comunidad, le habla a la señora que le interesa cuidarse la piel. Ya, pero siempre... Pero es más general. Cuidárame. No, no, no. Porque es más general, porque si es verdad. O sea, si tú tienes a un doctor, a un especialista que te está hablando de la gastritis, todos alguna vez hemos tenido gastritis o tienes a tu hijo que te está... Entonces, te puede servir, puede ser parte de tu vida. No estáis hablando solo la señora que tiene el cachai. Ok. Es como más general. Ok, ok. Voy a continuar con mi información. Voy ahora con Lollapalooza. ¡Ah! ¿Vaya a ir? Es que te digo algo. ¿Qué? No cacho Lollapalooza. Y entonces, ¿cómo vais a hablar? Vamos Lollapalooza. ¿Cuándo se hace Lollapalooza? En marzo, creo que, ¿o no? ¡Ay, mira! Sí, pero no queda nada. Programa de farándula. ¿Cuándo sería? En marzo. Mira. ¿Cómo se hace tu entrada? Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 en el Parque Cerrillos. Parque Cerrillos. Sí. Vamos a ver los artistas, a ver quién los conoce. Ya. Jessy Reyes. Listo. Siguiente. José Madero. Bebé. ¿Qué? O BB Tricks. O BB Tricks. ¿Cómo se dice? Estamos muy viejos, patito, yo creo. Gloop. Gloop, mi amigo. Enamorado de ti. Mi amigo. Mi amor. ¿Ya? Enamorado de ti. Tírate esa, Felipe. Gloop. Gloop. Ya. Estoy bien. Hay un grupo que se llama Estoy bien. ¿En serio? Te juro que hay un grupo que se llama Estoy bien. ¿Ya? ¿What? De verdad se llama Estoy bien. Otro se llama DJ Who. Ah. Oye, estamos fuera de esta onda nosotros. No, estamos absolutamente out. Esto se viene, viene. Estamos desayunos. Davidito no avisa. Ahí cuando. Davidito estamos dando la lana. No, no avisa. Lindo. Jaden. ¿Ya? O Haden. ¿Cómo se llama? Que venga, ¿cómo se llama? Yanina, que sabe de tu club. Jaden Haden, no sé. Dove Cameron. Ya. Rina, pero si acá están notando. Rima. Sawayamana. Uy, me lo he conocido. Qué tal weón. Mira, lo único que te puedo decir es que si quieres ir, las entradas te las puedes comprar ahora mismísimo por la suma de 347.200 pesos. No, no, no. ¿Alguien se interesa? Vamos a aguantar 300.000 dólares. Pero te estoy diciendo. Mami, mi almuerzo es gracias a Suchy Lovers. ¿Qué trajo Suchy Lovers? Así que lo puedes comprar si quieres ahora en este instante. Es un pase general por los tres días. 347.000. ¿Sabes qué prefiero ver? Prefiero ver a María José Quintanilla. Ah. Qué tierna, María. Que tuvo un incidente, Titi. Sí, o sea, no es que tuvo un incidente, sino que tuvo una presentación donde como que todo, todo le salió como extraño. Estuvo súper buena en su show, como siempre, pero como que le pasaron muchas cosas a la pobre Cote Quintanilla en esta última presentación. Dice que había el típico curadito del público que no te deja actuar o que anda gritando, qué sé yo. Después que hubo un par de niños perdidos, que lamentablemente... ¿En la mitad del show? En la mitad del show. Atención, atención. Atención, se perdió Pati. Claro. Se perdió Pati, por favor. Acercarse al sector del escenario. Los papás. Ay, como sí. Los papás de Pati, por favor, vengan a buscarla al escenario. Linda. Bueno, tuvo que parar su show en varias oportunidades por estas situaciones. Por el curadito, después por los niños perdidos, obviamente, para que encontraran a su familia. Miles de personas pasándolo bien, dice ella, cantando, disfrutando, pero que, obviamente, fue una lata porque tuvo que interrumpirlo en varias ocasiones. Después dice que... Ah, está comiendo. Me hace hablar a mí para poder comerlo. Claro. Bueno, después, oye, otra de las cosas que le sucedió fue que un niño se desmayó. Se desmayó en pleno concierto. Tuvieron que parar, obviamente, la presentación porque estaba desmayada el niño ahí. Entonces, fue una de las cosas por la que tuvo varios tropezones ahí su show en la región de la Araucanía, en la comuna de Lautaro, pero salió todo bien, en resumen, y estaba muy feliz de haberlo hecho. ¿Algo más que decir? Nos está escribiendo gente a través de la cuenta oficial de Tebex, señal en vivo, Tebex Oficial. ¿Ya? Patricia Díaz, que es la primera vez que nos escribe en este programa. Le damos un aplauso, Patricia Díaz. ¡Bienvenida! ¡Grande! Hagámosle un aplauso matemático. Eso uno lo hacía en el colegio, y todos se lo saben, y todos se lo saben. Somos unos estúpidos. La rimó, por favor, no lo destruyas. ¡Ay, Dios mío! Patricia Díaz, se las agastó. Patito, los veo siempre. Gracias por el aplauso matemático. Si usted quiere un aplauso matemático, comente también. Acá otra persona, dice, por favor, no digan mi nombre. Dice, Lola lo transmitirá Pluto y Televisión Digital en pantalla. ¡Mira, qué bueno! Bueno, no te paguen entonces las 350 lucas y lo vemos a través de Pluto. Nos juntamos a ver, le invitamos a ver a ese chiquitín. Deporte, pero no. ¡No, no, no, no! Ya, chiquillos bellos, nos tenemos que despedir, se nos fue la tarde. ¡Media hora más! Nos pensé que ponemos problemas, nos ponemos problemas. ¡Media hora más! ¡Media hora! ¿Quieren un aplauso matemático para irnos? ¡No! ¡Chao! ¡A la gente le gustó el aplauso matemático! ¡No es lo mismo! ¡No es lo mismo! Consultores de Inversión 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 Invers Chau.